muertes por contaminación de proactiva veolia un acto de encubrimiento de carlos morales a nivel internacional ha escalado la contaminación que genera proactiva veolia y las muertes que a la fecha siguen sin ser atendidas lo que ha generado la intervención de la comisión interamericana de derechos humanos dependiente de la organización de los estados americanos oea para salvaguardar la integridad de los pobladores del ejido Emiliano Zapata ante la opacidad del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez encabezado por carlos morales la comisión interamericana de derechos humanos ha emitido medidas cautelares mediante el documento mc 14 98 18 y a través de la notificación del gobierno mexicano la resolución 24 2019 en un lapso de 12 años han fallecido 21 personas en dicho ejido ubicado al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez entre ellos nueve niños todos por cáncer una enfermedad que llegó por la contaminación de la empresa proactiva veolia al respecto ángel emmanuel ancheita villafuerte abogado del caso explicó que las muertes de estas personas estaría ligada a una fuente de contaminación y degradación ambiental generada por el relleno sanitario de la empresa proactiva veolia esta situación no es nueva mucho menos desconocida para el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que ha brindado todas las facilidades e incluso los recursos financieros para que ésta continúe pese a irregularidades en sólo seis meses de su administración han pagado 82.5 millones de pesos son 1500 personas que viven en este ejido colindante con el relleno sanitario de proactiva veolia quienes en el olvido por las autoridades han llegado a un punto que por la contaminación del agua y el aire están en una situación de gravedad de urgencia catalogado así tras un análisis por la comisión interamericana de los derechos humanos máxima autoridad en defensa de los derechos humanos quien emitió la medida cautelar en favor de marcelino sánchez díaz y sus habitantes pese a esta medida cautelar no se ha garantizado la integridad de esta población la cual fue emitida por la comisión estatal de los derechos humanos y su resolución favorable en la suspensión definitiva con efecto restitutorio del juzgado segundo de distrito ambos en desde un año y el último es vinculante ante dicha situación el alcalde carlos morales ha sido señalada por la indolencia ante la medida de la comisión interamericana de los derechos humanos pese a ello ha realizado un acto para recoger residuos sólidos que tienen valor en el mercado pet aluminio y plástico que espera carlos morales para garantizar la integridad de los pobladores del ejido porque sigue solapando la contaminación de proactiva veolia que genera más muertes informó para el diario de chiapas tv josé salazar